Hola, buenos días chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar y vamos a iniciar con la clase de ciencias sociales. Hemos estado hablando en la clase de ciencias sociales acerca de Oceanía y hemos estado viendo qué es Oceanía, cuáles son las regiones, todo eso. Entonces, vimos cuál es la hidrografía de la misma, ustedes hicieron un resumen de ella, pudimos identificar la hidrografía y la aurografía del mismo. Entonces, solo queda para terminar este tema que ustedes me realicen el aplico del tema. Sí, porque no lo hemos hecho, ¿verdad? Porque ustedes estuvieron trabajando en el cuadro sinóptico. Yo ya lo hice, maestra. Ya lo hice, profeta de Dios. Yo también ya lo hice. Ah, bueno, excelente. Muy bien. Me alegra que lo hayan hecho. El día de mañana yo voy a crear los espacios para que me suban las evidencias, ¿verdad? Así vamos a estarlo manejando durante la semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese momento, pues, ya lo hicieron. Vamos a pasar al tema de la economía de Oceanía. Y dice, como primera pregunta, ¿Cuál es la importancia del ganado vacuno y la NAR de Oceanía? Ustedes lo tienen ahí en su libro de ciencias sociales. Entonces, porque el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la economía de Oceanía. ¿Ok? Entonces, contéstenme esta pregunta, por favor. Profe, ¿qué es ganado vacuno? ¿Qué es ganado vacuno? Y si está escuchando hablar acerca de lana, ¿a qué se refiere? ¿Quién tiene lana? Las ovejas. Las ovejas. Ovejas. Bueno, entonces ya le di una idea, Grace. El ganado vacuno es lo mismo. Sí. Pregúntele ahí a usted. Me extraña que usted me esté haciendo esa pregunta si usted de allá afuera. Sí, pero es que el área rural. El ganado vacuno. Yo pensaba que era como que los vacunaron ahí al ganado. Ay, Dios. Bueno, contéstenmela, por favor. Gracias. 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 ¿Ya lo terminaron? ¿Ya lo terminaron? Sí, ¿no? Yo no, profe. ¿Qué? Sí. ¿Quién fue el que contestó anteriormente? Juan. Yo. Vamos a ver. Gracie, que era la primera. ¿Cuál es la la importancia del ganado vacuno y lanar en Oceanía? Yo puse que es importante ya que los animales no donan alimentación y a veces vestuario porque a veces de la lana de las ovejas hacen ropa, sí. ¿Usted ha visto ropa? Sí. ¿Usted vestiría? Sí, se ha visto. Sí. Y también a veces hacen el algodón o no sé, algo así. Creo que no el algodón sale de las plantas. Y también porque El algodón sale de las plantas. Sí, profe. En la casa de mi abuela hay una planta que echa algodón. Mi abuela no compró por eso. Ajá. Muy bien. Sí. Y del algodón pues sale el hilo, ¿verdad? Y del hilo salen las telas. Y así todo es una... Esto es que podemos observar que su principal medio de producción a nivel internacional porque el ganado vacuno es como un fuerte de la economía de Oceanía. Como por decir aquí que a Honduras lo conocen como un país cafetalero. Entonces, bueno. Ahora vamos a continuar y vamos a ver el texto. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿O saben qué? Van a leer y luego yo les voy a preguntar. Vayan leyéndolo y subrayándolo ahí en su libro y luego yo les voy a hacer las preguntas. ¿Quién me ayuda a leer y darles lo a leer y luego? ¿Quién me ayuda a leer y darles lo a leer y darles en su libro ¿Quién me ayuda a leer Gracias. 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 Bueno, listo, jóvenes. Ahora sí, miraba que algunos ya estaban con los brazos cruzados. Quiero preguntarles, ¿cuáles son los principales recursos económicos de Oceanía que pudieron identificar ahí? Son los minerales. Son los minerales. Son los minerales. Los minerales. Ajá. Los minerales. ¿Qué más? ¿Qué más aprovecha la población de ahí? De las playas. Ajá. Algunos productos. Sí, los mares. La ganadería. La ganadería, el turismo. El clima cálido. Ajá, muy bien. Bien, no todas las regiones del continente tienen el mismo grado de desarrollo. Por ello se distinguen tres regiones según los niveles de crecimiento. Primero está el área económica subdesarrollada. ¿Qué hay en esa área económica subdesarrollada? Vamos a ver. Producción de ganadería. Ganadería y minería. Y minería. Ajá, muy bien. Podemos observar aquí que existe producción de ganadería. Y vida importante. De fauna. Nauro. Niwak. Islas. Las que ustedes investigaron ahora. La turística. Vamos a ver. ¿Qué promueve la turística? ¿O qué podemos observar ahí? Las playas. Promueve el turismo. Paisajes. Ajá. El clima. ¿Creen ustedes que si el clima fuera templado sería un bueno para el turismo? No. No, verdad. No. Nadie va a ir a bañar a un lugar donde el clima sea, por decirlo así, cambiante. Vamos a ver ahora. Áreas económicas desarrolladas. ¿Cuáles son? Es la producción de agrícolas, ganadería y minerales. Muy bien. Bueno. Ya observamos que dice que Australia ocupa el 86% de Oceanía. Es la isla más extensa de la tierra. Tiene casi el tamaño de Europa. Escuchen muy bien. Por eso se le considera una isla continente. El inmenso territorio australiano cuenta con gran variedad de recursos minerales y productor de hierro, plata y oro. Tiene gran importancia en su ganado, lanar y vacuno, al igual que la producción del trigo, caña, azúcar, frutas, etcétera. Bueno. Vamos a continuar. Dice que Australia cuenta con las industrias más desarrolladas de Oceanía debido a su ubicación. La economía está cada vez más integrada con Asia oriental, casi la mitad de sus compras, el 60% de su venta. La realización de los países asiáticos. Australia es el mayor país ovejero. Tiene más ovejas exportadas, más carnes, lana que en ningún otro país del mundo. Junto con Nueva Zelanda produce el 40% del ganado ovino mundial y proporciona un tercio de la producción mundial. Dice que también su inmenso ranchos o estaciones pastan más de 100 millones de ovejas. Lo que supone que hay cinco veces más ovejas que habitantes. Escuchen muy bien. Sin embargo, en el 2007 grupos defensores de los animales denunciaron el maltrato y la mutilación que se ven sometidas estas ovejas al momento de ser trasquiladas. ¿Por qué? Porque al momento de ser trasquiladas, pues le quitan claramente su pelaje, ¿verdad? Y lo hacen de una manera brusca. Porque díganme, ¿quién de ustedes les va a gustar que les corten el pelo? Bueno, más que todo las niñas. No, ¿verdad? Porque es nuestra manera. A veces los animalitos también sienten. Pero lo que se hace, pues, lamentablemente es sobre explotarnos. Ahora, en su cuaderno, escuchen muy bien. Van a realizar un cuadro comparativo en el cual ustedes me van a comparar ahora. La economía de los países centroamericanos, o sea, americanos, y la economía de Oceanía. ¿Cuáles son los países americanos ustedes? Centroamericanos, ahí me faltó. Guatemala, Belice, Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua. Bueno, entonces me van a hacer un cuadro de doble entrada. Este es un ejemplo. Hacia abajo, ¿cuál es la economía de cada uno de estos países? Comparada a la economía de Oceanía. Para ustedes, a su forma de pensar y de ver las cosas. A lo que ustedes han investigado. Hemos estado hablando bastante de este tema desde la semana pasada. De este continente de Oceanía. Hablamos de la hidrografía, de las regiones y de todo eso. Entonces ustedes ya tienen una idea más clara de qué se trata. Y también, pues, ustedes hemos hablado de Centroamérica, ¿verdad? Desde que ustedes están en la escuela saben cuál es la economía de los países centroamericanos, etc. Entonces ustedes me van a dar su punto de vista en cada uno de los cuadros. Me lo van a hacer bien bonito, de manera creativa. Bueno, a trabajar, chicos. ¿Tengan alguna duda de lo que van a hacer? No. Profe. Ajá. En donde dice países de Centroamérica. Centroamericanos, ¿tenemos que poner el país y la economía que hay ahí o solo tenemos que poner la economía? Tienen de poner, ustedes usen su actividad. Si quieren poner de ejemplo, por ejemplo, para mí comparado a Honduras, Guatemala y El Salvador, la economía de Oceanía es tal. Y esto. Así pues. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No. No. Bueno, a trabajar porque este cuadro me lo van a evidenciar de manera aparte, ¿verdad? Yo voy a crear la evaluación. Maestra, ¿no hace falta poner por país, o sea, la economía? No, no le voy a decir que no pongan países porque necesito que comparen. Pero no es necesario que los pongan todos. Entonces, digamos, podemos poner, así como usted dijo de que Honduras y El Salvador y todo eso, ¿no se comparan a la economía así como un párrafo escribiendo algo así? Ajá. Pueden hacerlo así como de tres, o sea, para abajo, pues. Pueden hacer tres, tres países comparando a lo de Oceanía. Y la economía de Oceanía es un solo, ¿verdad? Bueno, a trabajar. A trabajar. Más. És más. Pueden hacerlo así como para los activos casos cambiajes con órganos. ۶. No. Yo que había tecnología, 해왜 que necesitan toda las bolsas, jam Tú, puedes. Y listo con un producto Kansas-hhhh ¿serkt? Y una gran condición dereto, como están ellas y a mi consultor, ¿bans? Y esta tadi era una confianza. No. Poder el problema. ¿Odanos pequeños antemano. Yo que quedara aquí. Gracias. 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 Necesito que siempre me mantengan su cámara activa, jóvenes. Joan, no sé qué es lo que tiene ahí. Yo no miro nada. Jennifer, tampoco la miro. Gracias. 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 Voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Vamos a ver Alexa. Alexa subió en la primera hora. No, no se ha conectado hoy. Bueno, no. Elisa Fabiola. Presente. Elisa Gabriela. Presente. Génesis Alexandra. Presente. Génesis Berenice. Presente. Gracie. Presente. Jennifer. Presente. Kaylee. Presente. Valery. Presente. Wanda. Wanda. Wanda estuvo en la primera hora. Wanda estuvo en la primera hora. ¿Quién estuvo pero se salió próxima? Alex. Presente. Ángel. Presente. Yafek. Presente. Joan. Presente. Juan Fernando. Presente. Luis Alejandro. Luis no se ha conectado, ¿verdad? Desde la semana pasada. ¿Miguel Antonio? Presente. Ok. Muy bien. Bueno, sigan trabajando. Juan Fernando. Presente. Juan Fernando. Presente. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Mantenganme activa sus cámaras chicos y chicas. Voy a dejar de compartir para ver que todos estén trabajando. ¿Qué? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Terminé, profe. OK. Vamos a esperar a sus compañeros. ¿Cómo van? Sí. 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 Gracias. Valery, mantenga activa su cámara. Gracias. 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 Bueno, ahora quiero escuchar su opinión acerca del cuadro que hicieron, ¿verdad? De las economías de los países centroamericanos comparada con la economía de Oceanía según su criterio, ¿verdad? Y según lo que hemos visto en el tema. Vamos a ver, ¿quién desea empezar? O voluntarios a la fuerza. Yo puse que la economía de América Central está basadamente en la agricultura, en la ganadería y cosas así. Honduras es un país que está basado principalmente también en agricultura y con productos de exportación. Y principalmente El Salvador produce cultivos alimentarios, creo que son el maíz, el arroz y los frijoles. La principal actividad de Nicaragua son destacadas en algodón, café, caña, caña de azúcar, banano, maíz, judía, no sé qué es, y ajonjolí. Yo puse que, para mi parecer, los países de Centroamérica no se comparan mucho al país de Oceanía, ya que el país de Oceanía tiene la isla más grande del mundo y también tiene los paisajes más bonitos y todo eso, y puse que la principal, los principales recursos económicos de Oceanía son el, son los minerales y la sable a sobre, sale por encima de los demás. Oceanía cuenta con una de las islas más extensas del planeta Tierra y el inmensa territorio australiana cuenta con gran variedad de recursos minerales y es productor de hierro, plata y oro. Australia es el mayor país ovejero, tiene más ovejas y exporta más carne, y Oceanía es uno de los países más industrializados y tiene una de las mayores islas del mundo. Entonces, por eso yo vi que Oceanía, pues no sé, compara así como que mucho a los países de Centroamérica, ya que cuenta con una de las islas más grandes del mundo y tiene buena economía. Muy bien, gracias Grace. Podemos entender que el punto de vista de Grace, vamos a ver si alguien más coincide con que la economía de Oceanía no se compara con la de los países centroamericanos. No, Pepe, es que yo digo como así, no se compara en la economía, eso es que Oceanía tiene minería y todo eso, y tiene una de las islas más grandes y el turismo también cuenta con la economía y todo eso. Muy bien. Bueno, vamos a ver, voy a dejar de compartir para escucharlo de una mejor manera. Quiero escuchar a, vamos a ver, voy a darle la palabra a Yafek, a Joan, después a Miguel, después a Kaylin, después a Jennifer. Vamos a ver, empieza Yafek, contándonos. Yo lo puse un poquito. Dice, para mí la economía de Centroamérica no es la mejor de todo el mundo, pero tampoco es la peor. La economía de Centroamérica es muy buena comparada a otros países, ¿verdad? Honduras produce café y no tiene mucha pobreza en cuanto a exportación, pero la población sí es un poco pobre, ¿verdad? Y en Oceanía la economía es buena y produce minerales y tiene millones de cabezas de ganado. Y Costa Rica es uno de los países más desarrollados de Centroamérica, tiene buena vegetación y es un lugar donde muchos turistas han viajado. Y Australia es uno de los países más ricos en minerales y vegetación y sin hablar de los bellos paisajes que les ofrece a los turistas. Ya, solo eso. Y el siguiente. Yo digo que Centroamérica no está muy comparada con la economía de Oceanía, ya que porque América es un poco bajo en la economía, no es muy buena. Y también que la economía de América está como por ganadería, agricultura y exporta a otros países. La economía de Oceanía es muy alta, ya que Oceanía es su principal recurso económico son los minerales. Ellos tienen la mayor parte del país ovejero, tienen más ovejas y exportadas carnes, lana, que en ningún otro país. Y también tiene mucha producción en agraria, ganadería, aminera, ya que esos países son Nueva Guinea y otra isla. La pesca es una actividad importante en Willis y Fortuna, Nauro, Nieu y la isla Marchal. Y también promueven y fomentan el turismo. El mejor turismo es ya por las playas, el mar, el clima, el clima cálido y sus verdantes paisajes. En esta área está conformada por gran parte de archipégalos como Hawái, Tahití, Pijin, Panuatu y otros. La área de economía desarrollada incluye Australia y Nueva Zelanda. Ya su importante producción agrícola, ganadera, minerales e industria. ¿Qué es la economía? Pues yo, yo digo que los países centroamericanos, la economía, unos países americanos son como Brasil, México, Guatemala, Honduras, etc. La economía de estos países está basada sobre la agricultura, que la agricultura es la actividad económica más importante de Centroamérica. El turismo y la minería. La minería es una actividad tradicional en Latinoamérica. En Latinoamérica, sus ricos yacimientos son como el petróleo, la naturaleza, el plata, el cobre, entre otros. En Estados Unidos es la principal potencia económica del mundo. Honduras produce el café. Buen día, la economía, la economía, la economía, la economía es la isla más extensa del mundo. Sus recursos económicos son los minerales como plata, oro, hierro. En Australia cuenta con las industrias más desarrolladas de Oceanía. El turismo es una actividad importante de Oceanía y la pesca es una actividad importante también de Oceanía, como el Wallis, Futuna, Nauro, New y las Islas Marshall. En Nueva Zelanda se destacan sus derribados, que son lácteos, mantequillas, leche, etc. Australia es el país más ovejero, exporta carne y lana que en ningún otro país del mundo. Solo eso. Gracias. Muy bien. Terminaríamos con Jennifer, ¿verdad? Pues yo en países centroamericanos decidí comparar a Honduras, Belice y Panamá con Oceanía y puse que Honduras, la economía hondureña es la décima séptima economía con un PIB de 25 mil millones de dólares. Igual, ahí importa, exporta el café y Honduras tampoco está tan bajo de economía. Y lo comparé con Oceanía y puse que la economía de Oceanía tiene aproximadamente, es de un 34.700 de ingresos y exporta muchas cosas. En Belice, la economía de Belice es la más pequeña de la región centroamericana. El ingreso es de 2.308 dólares y lo comparé con Oceanía y puse que creo que Oceanía no se compara con Belice porque Belice es la más pequeña en ingresos y Oceanía. Con Panamá, puse la economía en Panamá es una de las más estables de América, con ingresos de 68.536 millones. Y puse que Oceanía, la agricultura y los recursos constituyen solo de 5% y el 10% de empleo total de Oceanía. Y puse que creo que Oceanía es un país rico que exporta muchas cosas y la verdad que no se compara, pero tampoco los otros países se quedan atrás. Ok, excelente. El día de mañana voy a seguir escuchando la opinión de cada uno de ustedes. Felicidades por su participación, a los que lo hicieron el día de hoy. Y hasta el momento aquí nos quedamos. Hasta el día de mañana vamos a terminar juntos el Aplico y vamos a terminar de discutir la economía de Oceanía. Hasta pronto, chicos. Adiós, prefe.